Tema cita lo disco hay muchos, es más, podremos decir que muchos más que muchos. Sin embargo, a medida que la línea iba ganando terreno por todo el mundo, esta misma se iba derivando a distintos estilos de acuerdo con cada productor, aunque con la consigna de que esta misma línea cuidara al máximo todos los elementos que la hacen ser única. Sonidos descompuestos pero armóricos, interpretaciones dulces y acopladas a la cotidianeidad, a la noche y a la fiesta, líricas que sean contagiosas y fáciles de digerir, ritmos musicales que no vayan más allá de un estándar que los hará exclusivos en esta corriente musical. Sin embargo, hay temas que rondan en lo propio y hacen de ese estilo musical algo perdurable. One Stop con el grupo de estudio Kissing the Keys, integrado por los italianos Carlos Iroli y Patricia Piaci, todavía nos preguntamos cómo es que logran hacer de este tema no solo uno de los clásicos italiano disco, sino uno de los mejor cotizados en el ambiente de los coleccionistas y details en todo el mundo. Y es que a pesar de no ser un gran tema, lo que podemos deducir es que este mismo mediante su casa disquera Out Records se limitan a ser una sola edición y no ceder los derechos a nadie o que en su momento no hayan sido tomadas en cuenta y redescubiertas hoy. Lo cierto es que One Stop con Kissing the Keys quedará marcada desde su aparición a ser considerada uno de los verdaderos clásicos de 1987. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!